Saludarlos, bienvenidos, hoy juega el león, hoy juega el león contra los rojinegros del Atlas, el león se puede Titular y que si les parece repasamos de una vez lo que pasa, Rodolfo Cota está en el arco, línea de 4 con Fernando Equipo visitante Atlas dirigido por Diego Coca, Camilo Vargas con el 12 en el arco, línea de 4 con José Abella, Martín Nervo, Germán Conti y Jesús Angulo En media cancha, el Lolo Reyes, medio central, Edgar Saldívar y Víctor Márquez Tienes que consultar los cronómetros y vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido, es cortos y cuando había mejor, buena jugada Ibarra, que buena jugada Ibarra Llegó Renato, llegó Renato, gambeteando a todo el mundo, el balón sale rebotado para donde está Cota, la primera Santiago de peligro fue para el Atlas Y de mucho peligro, porque finalmente entrando en diagonal Atención, Correa se mueve por el centro, el servicio es largo, el balón se da a un largo de la portería Aquí viene el servicio de pie, jugada preparada, el disparo, balón desviado, jugada que prepararon, hicieron la finta, tocaron el balón hacia atrás para que le pegara El balón que lo tiene León, atención, parece buena El disparo que sale justo a las manos, donde está colocado Camilo Vargas, en una buena llegada de León, tocando bien el balón Regístrate en caliente.mx y recibe Ahí, alcanzó a pelear el Chapo, viene Fernando Navarro, el balón que toca hacia atrás Mejor dicho, que intentó tocar para la llegada de Nico Sosa, y leó que el balón se va, el saque de manos para León, que empieza a presionar Intentó tocarla, regresarla con la cabeza, llegaba de frente Nico Sosa, ahí lo tienen, lo saludan Primero le mete un empujoncito primero al defensor El servicio como viene, el remate para Renato Ibarra, con el disparo, gol ¡Oh! ¡Delante! El servicio para Renato Ibarra, el control, me parece que se le va en medio, por en medio a Rodolfo Ponta Fútbol en sus manos, Terce Sí, pelota por el costado izquierdo y Malcorra cuelga la pelota a segundo palo La pelota te echa a Jairo, controla con pierna derecha una recepción dirigida Porque controla y le queda para la pierna izquierda, le pega con potencia y colabora sustancialmente Cota La pelota venía franca a la buena ubicación del arquero, pero pues puso las manos blandengues Porque la pelota la tocó con las manos y se le escurrió por debajo de las piernas Linda jugada, ¿eh? De los rojinegros del Atlas Es raro verlo en esta zona, es raro verlo en esta zona El servicio está ganando el Atlas, uno por cero El disparo del chapo, el balón, el balón que se va por arriba Acosta que enganchó de esta manera, el rebote le cayó a Correa Sale Cota, la tiene Pero mira Toño, dibujadito ya está el partido Sí, y sabes qué, muy interesante un detalle de Luciano Acosta Porque si bien el parte Y Jairo Moreno le da mucha distancia Qué buen servicio, puso Qué buen, atención porque viene el equipo de León La primera de León, el servicio Y el que se puso por el otro lado, con todo para mandar El balón fuera esa bella En una llegada Parro con el servicio, el Chapo Montes que la quería Sale Edgar Saldívar, Chapo recupera media vuelta Y el balón se va por arriba La fiera estuvo cerca y pide el tiro de esquina Ya tenemos me parece a Raúl Orbeñanos de vuelta Adelante Raúl Sí señor, aquí estamos nuevamente Fui a la cocina por un poco de agua Vamos a ver si es cierto Otra vez el equipo de casa Un servicio corto Me dicen luego, me dicen luego Porque aquí viene el tiro de esquina El remate Más bien desviando el balón Su clásica bicicleta El servicio, el balón Termina por romper la jugada Viene el chapito El pase filtrado Cuidado No alcanza Todas las reacciones totalmente en vivo Cuidado porque viene el empate El puma le pega con la pierna izquierda Pero se va desviado A México Y sabemos de la técnica de Ángel Mena Entonces Te dejó En el servicio Pase filtrado Tensión que ya ganó la espalda Aquí puede venir el empate Cuidado Nada más El servicio Gol De León De León Fútbol en tus manos Tensión Se pusieron el smocking Todos Desde el servicio Ganando las espaldas Hasta la diagonal De la muerte Que era dificilísima Cambi Lo fácil era pegarle a la portería A ver qué pasaba Pero la manera De tener calma De darle esa pausa De Fernandito Navarro Y decir A ver aquí tranquilos todos Que llega el puma Ponerse el smocking Dar este taquito Cuidado porque viene el segundo Gol Gol De León Fútbol en tus manos Del cel León Hoy no quiere hacer goles feos Hoy Gol de León Gol bonito El taquito del puma Y la definición De Fernandito Navarro Pegadita al post De Capi Beltrán Fíjate Nico Hablábamos del partido complicado Que estaba teniendo También Renato Ibarra Correa Ahí está el tiro de esquina Jugada preparada Pero más que nada El remate Correa Dice quedar fatal No bueno Pero no la levantó Ni hombre Para Generar algo O intentar Pues esta jugada Es que no puede ser penal Atención Todavía el Atlas Que reaccionó El arranque Y viene el Atlas Correa se mueve Por el otro lado El balón que pasa Hay peligro La tiene Ibarra Un disparo No bueno No bueno Se cruza ahí Con todo La gente del Atlas Pide mano El árbitro dice Tiro de esquina Una jugada De mucho peligro Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Navarro dice Que que reclaman Vamos a ver Por lo pronto Aquí está el disparo De Renato Aparece por el lado derecho Ahí lo tienen Este fue Aquino Este fue Aquino Este fue Aquino Que llegó Pero por ahí ha aparecido También Barrero Tocaron la pelota El balón se va por arriba El tiempo Viene Jairo Jairo Moreno Jairo Moreno Levanta la cara Este servicio De tirito ahí Tiro de esquina Otra vez Mira que buen servicio Mira que buen servicio La quiere hacer De lujo Navarro El Atlas Apriete la marca Tienen que venir atrás León que sigue Toque y toque y toque Hay una falta Y otra tarjeta Toño Esta es para Jair Ortega El número 10 chino De los rojineros Y se va de la cancha Ortega Que había entrado de cambio Así que el Atlas Se queda Ahora sí Con uno menos Ay Recuérdame la otra amarilla Se desentiende la pelota Y va Con el brazo A chocar Complica la vida Aquí está Jan Meneses Que toca atrás Enganche Aquino El disparo Fuera Una gran 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 jugada Y una terrible definición De Nico Sosa Parecía el tercero De León ¿Qué? ¿No te molesta Que te la manden a ti ¿No? Atención Que viene Mena Atención A poner A tratar de poner Un balón al área El cabezazo defensivo El balón Aparece la diagonal Y aparece él Por esa zona Pero aquí viene Nuevamente León Otro disparo De media huella Y por ahí Empatar el partido Aquí viene Que buen balón Acaban de poner El que se cruza Es Navarro Que De primera por cierto Nico Sosa Aquí viene otra vez El equipo de León El balón apenas A un costado Pero El equipo de León